En la remodelación de baños generalmente recomendamos empezar siempre por la plomería, por lo cual no se justifica hacer un gasto innecesario si no hacemos un arreglo de plomería. En la remodelación de baños hacemos todo tipo de diseños, tantos modernos como tradicionales. Hacemos la instalación del bathtub, lo que sería la bañera. O shower pen, duchas. Griferías en general. El toilet y vanity también. Generalmente recomendamos al cliente que instale lo que es el shower door o la puerta de baño de vidrio, puesto que esto le da un toque diferente a la terminación y el diseño del baño. Los materiales que usamos para la instalación de las cerámicas o tal que van en las paredes son de muy buena calidad, por lo tanto garantizamos que el trabajo va a ser por largo tiempo. También hacemos la instalación de jacuzzis y de múltiples duchas como actualmente se usan en baños modernos. Con todo el respaldo y certificación de nuestros calificadores. Esto es ATS. Para contratar nuestros servicios pueden llamarnos al 305-300-9862 o mandar un fax al 305-864-9687 o bien a nuestro website www.alextotalservices.com ATS. Servicios profesionales en construcción y remodelaciones. ATS. Servicios profesionales en formulas. ATS. Servicios profesionales en construcción y remodelaciones.